El aniversario de Resistencia, los 145 años que tienen que ver con la posibilidad de recordar todo el espectro de registros que tiene la ciudad de Resistencia. Ustedes saben que en Resistencia tenemos registrado como la primera llegada a lo que era la colonia San Fernando el 27 de enero y luego al transcurrir los años el decreto nacional del Poder Ejecutivo Nacional reconoció el 2 de febrero como día de nacimiento de la ciudad. Pero a partir del 27 de enero ya se empiezan a realizar los festejos en un año muy particular porque es uno de los primeros años que tenemos determinado ya la pandemia mitigada en lo que respecta a los contagios y gracias a Dios superando con la vacunación también el riesgo y es como que queremos comenzar el año también festejando estos 145 años de Resistencia pero conectando con toda la movida del verano, recuperando un poco la alegría, la movilidad social la expectativa de toda nuestra comunidad de que este año sea mejor. Comenzamos con una gran bendición a estos 145 años que arrancan en nuestra ciudad e invitamos a todos los vecinos de espacio, pueden entrar, es totalmente sin costo pueden venir con sus silletas, pueden venir a escuchar música, pueden venir con conservadoras que aquí van a tener toda la señalética turística para conocer la historia hoy también inauguramos la señalética para llegar al lugar, la importancia que es que los vecinos sepan llegar aquí a San Buenaventura y seguimos con una gran grilla de actividades. Este lugar la verdad que puesto en valor no deja de ser un atractivo turístico muy interesante para venir a visitar, a la gente le gusta muchísimo, hay circuitos en bicicletas la gente puede venir caminando, puede venir en sus autos, hay guías también donde explican la historia, la cultura todo este lugar maravilloso que la verdad que está en un marco de una naturaleza muy agradable nosotros en los hoteles, inclusive nuestros recursos humanos, este lugar lo recomiendan mucho y no hay quien se vaya con ese encanto que tiene este lugar. En nombre de la Asociación Italiana de Resistencia, una comunidad importante acá en la ciudad de Resistencia en la provincia del Chaco, estamos realmente acompañando el municipio de la ciudad de Resistencia y por supuesto al señor Intendente por este lugar que se ha puesto en valor, que reivindica un poco lo que es la cultura italiana y también, por qué no, la cultura de los aborígenes que son los pobladores genuinos. Nosotros los italianos hemos llegado a 1878 pero por supuesto hemos convivido con los pueblos originarios y en el día 145 años después seguimos conviviendo en perfecta armonía y creciendo, viendo crecer nuestra ciudad de Resistencia este lugar es un lugar hermosísimo que de alguna forma cuenta un poco la historia de estos 145 años de la ciudad de Resistencia.